Hola amigos, Continúa con la parte 2 del video donde estábamos viendo el momento ideal de la resiembra en Catleyas que hicimos una arrancando una planta completamente y la dejamos preparada de esta manera y la otra cortamos una planta porque ya se había salido y tomamos la decisión de dejar los últimos tres. ¿Por qué tres y no dos o por qué uno no? Porque normalmente se dejan tres pseudobulbos en un corte mínimo porque estos tres pseudobulbos sirven de alacena o sirven de bodega de nutrientes para el próximo brote. Cuando se hace un brote se deja uno solo o sea normalmente el próximo brote va a ser de muy mala calidad o muy pequeño porque no tiene casi alacena o casi comida o casi reserva de nutrientes para el nuevo brote. Cuando se hace como este que dejamos tres pseudobulbos o este que dejamos cuatro pseudobulbos los brotes resultantes que van a nacer no van a tener ningún problema. No van a ser van a crecer perfectamente no sé si ustedes vieron o los invito para que vean el video anterior donde aquí estos tres brotes estaban fuera estas raíces estaban fuera de la materia. A ver yo busco que aquí la tenemos esta es la planta aquí estaban los tres brotes aquí estaban de esta manera y todos crecieron aquí afuera las raíces. Miren lo que nos pasó que se me olvidó y aquí lo acabo de ver el brote anterior es más grande que el último que quiere decir que por estar este brote nacido fuera de la materia nació más chiquito que los anteriores donde la flor va a ser más pequeña que las anteriores por esa razón es recomendable resembrar cuando salen de la materia. Entonces devolvamos esta y ya volvamos a este video entonces ya sabemos por qué mínimo tres brotes ahora vamos a escoger las materias ideales vamos a escoger primero las herramientas tutores para evitar de que las plantas se nos vayan a caer para que queden bien firmes alicate para sostener bien firmes estos tutores a la matera vamos a tener abono de lenta liberación abono de lenta liberación para fertilizar esta planta una cuchara para dosificar la cantidad vamos a tener unos amarres o alambres para sostener la planta y que no se quede moviendo unas tijeras por si de pronto tenemos que trabajar unas materias acorde al tamaño de la planta para ver que pueda vivir fácilmente dos años más y vamos a proceder entonces vamos a coger la pequeña que la vamos a poner en esta materia mire cómo quedaría la planta la parte de atrás de la planta es esta y la parte de adelante es donde tenemos las raíces nuevas o sea la forma de observar cuál es la parte delantera es ver dónde están las raíces nuevas que aquí vemos las raíces nuevas correcto y aquí la parte de atrás correcto muy bien entonces vamos a ponerla acá para ponerla acá ya la medimos va a estar perfecto vamos a coger un tutor y lo vamos a poner en el borde del rin de la matera lo importante es que quede muy bien apretado para que porque este va a ser el que me va a dar la tranquilidad de que la planta va a quedar completamente firme y vamos a poner unos alambritos de estos alambres sabes cuáles alambres pueden servir los de con los que se amarra el pan un amarre abajo otro amarre arriba para que la planta quede muy bien amarrada ya les muestro mire miren cómo quedó correcto 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 muy bien ahora vamos a pegar la planta que la voy a pegar muy cerca muy cerca ya les voy a mostrar yo la pego primero esto está muy arriba esto podemos amarrar esto de aquí ya les voy a mostrar ya les muestro lo más importante es que quede más amarrado que encomienda por abajo cuando está bien amarrado la planta no se va a mover y simplemente el sustrato es para que le sirva mire cómo quedó la planta está sembrada mire los amarres del último la amarré ahí y la amarré acá está súper amarrada y mire que la planta está totalmente amarrada está totalmente amarrada listo entonces dejémosla ahí vamos a sembrarla vamos a sembrarla vamos a quitar esta para que ustedes miren bien entonces simplemente que después voy a hablar del sustrato qué tipo de sustrato qué tipo de sustrato es ideal simplemente hay una condición al sembrarse se tiene que ver el rizoma o sea yo voy a tapar hasta aquí donde está la parte alta de mi mano hasta ahí va a quedar tapado o sea este rizoma se debe quedar viendo eso es muy importante esa es la profundidad a la cual se va a sembrar entonces eso tiene más o menos un 40 por ciento de pino de piedra caliza y un 60 por ciento de pinopátula ya les voy a mostrar mire que yo les voy a mostrar ahí mire cómo quedó sembrada ya les voy a mostrar si ven que se queda viendo el rizoma aquí la base del tallo la base donde están los pseudo bulbos yo les voy a quitar esta para que lo vean mejor miren cómo se ve perfecto mire cómo quedó mire que se ve el rizoma perfectamente correcto muy bien ahora echamos osmocote como este es el centro de la planta vamos a echar osmocote yo diría que esta cantidad y lo vamos a echar al frente del nuevo brote por todo el borde de la materia entonces yo lo tiro un poquito para adelante no voy a sacudir todavía para que ustedes lo vean si ven el abono de liberación lenta y yo simplemente que hago le pego unos sacudioncitos ya no se ve ya no se ve nada ya esta planta quedó perfectamente bien sembrada eso pienso yo pues listo ahora vámonos para la segunda planta esta es una materia número 20 quiere decir que tiene 20 centímetros de diámetro acá donde vamos a medirla ponemos las raíces adentro no se las corte porque están todas vivitas lo voy a sembrar ahí mire como queda perfecto ahí pero primero vamos a ponerle el tutor entonces vamos a ponerle el tutor vamos a estos tutores ya los venden ya se venden estos tutores en el todo nosotros apretamos más amarrado como les dije que encomienda duraba para que eso no se safe ni por el berriondo bien apretado y ya la planta ya está ya aquí puedo estar tranquilo que ya la planta se va a sostener bien de este tutor ahora vamos a amarrar los tutores voy a poner uno aquí bajito voy a darle una vueltecita para que quede más sostenido y simplemente le vamos a amarrar otro más arriba a mí se me olvidó en la anterior que podríamos cortar bien los tutores ya aquí están los dos mire cómo quedaron está perfectamente amarrada la matera y vamos a poner la mata la parte de atrás contra el borde de la matera porque por ahí nunca la planta va a crecer la ponemos aquí la ponemos a la profundidad que creemos que debe ser y simplemente vamos a amarrar la planta bien amarrada casi que con el mismo alicate casi que con el mismo alicate damos la vuelta y a esta la podemos bajar un poquito y esta la amarramos aquí donde también le vamos a dar la vuelta para que quede bien amarrada mire cómo quedan de bien amarradas ya la planta quedó sembrada sin sembrar mire no la estoy agarrando de de nada listo ya quedó a la profundidad que es se tiene que quedar viendo esto está sembrada un centímetro más abajo del rin para que pongamos el medio por debajo y yo le voy a poner la la matera un poquito así para y la vamos haciendo para que se meta ese sustrato con calma sin ir a dañar ninguna raícita y vamos así de a poquito miren el proceso nos hemos acabado miren cómo está quedó miren cómo quedó se quedan viendo el rizoma ustedes ven perfectamente la conexión de toda la planta correcto muy bien ahora vamos a echarle los mocote esta abono de liberación lenta vamos a echarle esta cantidad inclinamos un poquito la matera por el frente del brote nuevo y le hacemos unos golpecitos para que se entierre porque no me gusta que quede el abono encima amigos esta planta ya quedó perfectamente mente bien sembrada que me falta poner una etiqueta que diga que diga catleya only you que es la mamá es de donde viene el corte anterior ahí vamos a cortarle estas tiritas para que se vea bonito para que se vea bien bien vamos a botar esto para que se vea bien bien y queda la planta perfectamente bien sembrada listo bueno yo pienso que hicimos una buena clase espero que te haya gustado espero que compartas con tus amigos espero que te vuelvas adicto al alma del bosque que me acompañes en esta pasión por el mundo de las orquídeas que te vuelvas un embajador de alma del bosque algún día te espero por acá en el tour de alma del bosque para que conozcas esta bella colección dale like a este vídeo y hasta pronto que estés súper bien